Tu sabes como te deseo, tu sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes ojos, tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías, como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Quiero ser millonario, para olvidarme de los amigos Quiero ser millonario, para olvidarme de los amigos Llenar mi piscina de champán rosa Coleccionar chicas con cicatrices Bañarme desnudo en las fuentes públicas Ir personalmente a pagar las multas Quiero ser millonario, para olvidarme de los amigos Quiero ser millonario, para olvidarme de los amigos Tocar tan mal como los robinstone Tocar tan mal y que todos me aplaudan Disparar a todos sin ser culpable Jugar al colzo en el jardín mojado Iré tan deprisa que se te cortará la digestión Vivo de la luz Quiero ser millonario, para olvidarme de los amigos Vivo de la luz Quiero ser millonario, para olvidarme de los amigos Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar Sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho escúchame No todo tiene que un porqué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar De brazos del guío final A veces siento el despertar Que el sueño es la realidad Pero tantas sueñas Siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla Un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara Cuando ves el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo El único actor Si acaso tu opinión Cabe en un sí o un no Y no sabes rectificar Si puedes definir El odio o el amor Amigo que desilusión No todo es blanco, negro es gris Todo depende del matiz Busca y aprende a distinguir La luna puede calentar Y el sol tu noche Saca un arroz Albo de fuerte pie He visto un manantial Al ver sus aguas Ir al mar Bebe el alma Sueña Siente que el viento Hace mucho para ti Viva, escucha y habla Usando para ello el corazón Siente que la lluvia Usando para ello el corazón Cuando ves el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo El único actor El único actor Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para olvidar Y si te empiezas a echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Uy, déjame ver, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte entre dos tierras estás Y no dejas aire, no hay que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire, no hay que respirar Déjalo odiar, no seas membrillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar Ella durmió al calor de las manzas Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás, es inescribible Que nunca sortí, las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada más libre, nada más ciega Este corazón El amor El amor El amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estrellas de corazón No destruyas porque si No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque incinerarla Junto al sufrimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrellas de corazón Se ha olvidado de que estás ahí Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas No te rindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central Segundo carro Todo el ferrocarril Que me llevará Al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón Está saltando Porque me llevan Porque me llevan A las tierras Donde al fin Podré de nuevo Tengo respirar Adentro hondo Alegrías de corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen Bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan A las tierras Donde al fin Podré de nuevo Respirar Adentro hondo Alegrías del corazón Respirar Adentro hondo Alegrías del corazón